Reyes Reyes Me encantan Reyes Soy adicta, demasiado al café Obvio Mi nieto de Reyes sabe que un café siempre caerá muy bien en un café No uno, muchos diría Esta tranquilidad esta paz es la que merezco siempre Sin que nadie me está atormentando ni dándome problemas No me digas Y ahora ¿Qué pasa? Ay, perdón, dolor mucho Si, esa cara Yo lo mejor La tranquilidad Si, eso veo Más que aquí bien rico Vengo a decir Me vine Fíjate que vengo a informarles de cómo está porque la marita está enferma La esposa, la mujer Que bueno que te informa a vos porque así yo no ando lidiando Y ellos diciéndome ¿Por qué no nos informan a nosotros? Acordate que este hombre Delira por esa mujer Hola vecinas ¿Qué tal? Se uniformaron ustedes Al color de la naturaleza Y así sabes Perfecto ¿Y qué tal vecina? Super bien vecina ¿Y ustedes? No, yo feliz Encantada por la vida Un cafecito Me invito a regresar Lo que es bueno Lo que es rico Le fascina Le encanta Soy adicta Caliente y fuerte Rico Bien cargado Cargadísimo por favor Fuerte le digo ¿Por qué usted? ¿Por qué usted? Usted Vean que bueno que les Estan aquí Porque me manden mensajes Pero Adela Ajá Eso quiero preguntar ¿A qué se debe esta mini reunión? Espérate, me voy a acercar más aquí a usted Y para eso me mueve usted Puchica Dale Relajate Ahorita estamos tranquilas Relajadas ¿A qué se debe esta mini reunión Adelita? ¿A qué? Violeta me pidió Que les avisara Que Eh Como ahorita le va a regalar Pues una gallina Se la va a regalar Me dijo Se la va a vendernos Entonces me dijo de que Le dijera de que Nos vamos a reunir en mi casa Porque vamos a hacer La sopa Y yo le voy a ayudar Entonces la vamos a Ay La linda Violeta Y Adelita Ya se va a quedar Y yo le dije que así mire Para chupar celotero Obvio si todo lo que usted cocina es rico No solo lo que cocine No, no se otras cosas Pero yo en la comida puedo hablar No he resaltado Sí La verdad es que sí Ay Mire Y podemos invitar a Juan No se oye Es que todos los vecinos vamos a ir Bueno van ahí porque yo voy a salir a mi casa Verdad Entonces todo Ya va a salir corriendo a decirle La verdad es que Si siempre no se preocupen Siempre lo puede ver Siempre puede estar con él Si nosotros no la impedimos eso Menos en horas de trabajo Ya le digo Pero eso habla muy bien de ella Y claro estaría bien Que vayan los muchachos Que se den gusto comiendo algo rico La sopita La sopita Ahí con fresquito Y reunidos así como antes ¿Se acuerda? Que nos reuníamos todos en mi casa A comer Y pues ahí hablábamos de Pues sí De todo lo que nos pasaba Sí De las penas de Adelita Sí porque hay una vecina Pero como las penas con Son buenas Son buenas Ella misma invita ¿Verdad? Mmm Le están tirando Yo que culpa ¿Verdad? Que siempre Quiera que yo esté con usted Ajá Por eso solo a él Porque ella es mi amiga Y es de mi edad ¡Osté! 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 Lo más importante Y que nosotros Entre todos nosotros Nos hagamos felices Sí Pues sí Con comida Todo el mundo es feliz Entonces Ahí estamos Pues sí Pasa llena corazón Apuntadísima ¿Cómo se hace el corazón? Así 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 Pero usted ha hablado Del otro lado ya no es este Entonces Ahí estamos Pendientes Un momentito Fies igual que la vecina Dorita Música 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 Mira te quería decir algo Fíjate que Vamos a hacer un Sopón de gallina Con las vecinas Ahí en casa De Adelita Entonces para que llegues Pues sí De verdad Sí Sí Me encanta Mira Más que todo Si la gallina está así Bien doradita La pechulita Ansadita Sí Ya vas a ver Pero te lo estoy diciendo para que Le pases el dato a los muchachos también Por si ellos se quieren apuntar y quieren ir Va pero La idea es que estemos todos allá Sí pero no vas a cobrar porque yo pisto no tengo Ay no mira ya va como siempre Ah pues si uno no sabe así uno va Como un par de centavos No te digo que no Entre las vecinas lo hemos organizado bien Ya vas a ver va a estar rico Así que No pues yo siempre estoy rico La sopa de gallina Ah la sopa También también está rica la sopa Ay no con este hombre Pero ahí les avisas a las vecinas a ver que tal Sí está bien yo les digo fíjate que no sé Pero tengo un regalito bien hecho ahorita Mira el montón de polvo que estás haciendo Ay disculpame Lo que pasa es que es inevitable no llenarse de regalos vos sabes Ojalá que para entonces ya esté Meléndez aquí para que nos pueda acompañar Mmm va de que eso sí está verde Porque no creo Tan mal está la Este salió de urgencia si no nos dimos cuenta Y yo con Josué encachimbados porque trabajando Y de la nada llega la mermita a contarnos No hombre pero ojalá que parece entonces ya esté allá para que podamos Mira la idea es que disfrutemos todos Que estemos allá todos juntos molestando Hablando chistando Relajeando de todo Pero mira aparte de la sopa de gallina no sé Va a tener algo de tomar No Fresco Fresco natural Solo agüita de coco Agüita de coco y... Con piquete no No Nada de piquete Mira no te digo pues Ay que tienes malo prima no es que uno aquí trabaja como burro Un par de traguitos para leerla en la tarde Porque no tienes malo Ajá Para andar así Con buenas vibras Bien enérgico toda la tarde Sí usted sabe No no deje de inventar hombre No No entonces No tienes ahí un chaparro o aguardiente no Y yo de donde voy a tener eso Tal vez la vecinita Adelita porque es la que cocina No pero si vos vas a disparar o sea con la comida Pues si vos vas a la que tienes que llevar todo Pues si pero ese tipo de cosas no Así que yo mejor ya me voy Así que ahí le pasen Yo voy a seguir buscando el chimuelo frate Va pues este va más tarde Va pues Ahí le dice a los... a los vecinos Vaya yo le puedo decir ¡Eh chimuelo! ¡Chimuelo! ¡Alberto! ¡Chimuelo! ¿Voy a ver como necesito gleyla? No para nada No quiero dejar que escanez las nocas No quiero estar así No quiero estar aquí ¡Chimuelo! ¡Pu ca扼se! No quiero estar acá No quiero estar aquí erfíjese No quiero estar aquí 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 Me gusta, te grabaste, por fin. Y así, mi mamá me gusta. Porque eso subió en un lumo. Y el melechudo. Y una vez que se cayó concurriendo, le ocurrió ese. Porque el de las mamarillitas se enfermó por allá. Y eso se salió. Porque el de las mamarrillas se enfermó por allá. ¿Qué pasa si te lo bajo? Dile, que que tiene que... Me, 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 me eso para que haya más. Más, más apto para para los... Yo en la carreta venía, pero no le preguntaba. Pues ella en el momento que está me minado. Pero venía, por aquí, ¿viste? Y bueno, esto ya que queda preparado. para preparar las rojas ni más listas pero la miel le faltan los costantes si, si pero lo que yo pienso es que si me melele que no nos ayude va a pasar el cañón a ver cuándo abrir si, eso mismo le digo yo y a ver que esto pasa ya porque imagínese si le pasa algo peor lo vas a ver, que es que le pasó con una amarillita jah ese hombre que quizás va a morir quizás con un té dentro porque la vio viene ahí llorando caos pero bueno oh chicos lo odio chicos como como apure como que chichiflín que chichiflín no hay chichiflín igual que usted cuando vio le dice ahí bueno le voy a dar pimiento si, como él no se le da buena le damos pude saben como tiene que cabal que chichiflín le damos bien ¡Suscríbete!